Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cazando Fakes, el anterior os gustó mucho, así que aquí tenéis una segunda edición, antes de empezar el vídeo recordad que podéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para que YouTube os informe siempre que sacamos un nuevo vídeo y que aquí debajo tenéis nuestra página web donde podéis comprar las zapatillas que vamos colgando, así que eso es todo, muchas gracias por vernos chicos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues mira que me he comprado unas bambas por Winter y no sé, me ha dicho mi hermano que huelen mal pero llevan el logo de StockX, pero no sé si están bien. ¿Y tu hermano entiende de zapas o...? No, no, si es más pequeño que yo. Ah, pero me ha dicho que huelen mal, ¿no? Sí, me ha dicho que huelen mal y que no sabe si están bien. La caja se ve bien, también llega a la pegatina esta que suele venir con las de StockX. Vamos a ver. ¿Esto te venía dentro de la caja, aquí? Sí. Esto de StockX no tiene el mismo color, es como otro verde, bro. Vale. Se ven bien, pero vamos a ver las costuras. Mira, ¿lo ves? No sé si se aprecia en el vídeo. O aquí esto, aquí esto. ¿Cuánto pagaste por ellas? Creo que pagó 180 o por ahí. Que va, es que obviamente por el precio. Ya, ya, porque veo que era una ganga y jolosquillo y... Sí, cuando es una ganga, bro, es porque son fake. Mira, ves que las costuras están mal. Es un buen fake, pero es fake. Vale. Bueno, hasta aquí. Sí, las puedes devolver, ¿no? Sí, supongo que sí. Si el tío me hace caso, sí. Si no, pues no. Muchas gracias. Saludos. Muy buenas, David. Dime. ¿Me compraré estas Pasofin en CNS? Estas Bad Bunny. Bad Bunny Finna. Pasofin. Quería ver si me los podías comprobar, a ver si son originales o no. Dale. Pinta bien, de momento. Parece, ¿no? Sí, caja bien, papel bien, la bolsa bien. Lo he buscado un poco mucho tiempo y la he conseguido, pero esperemos que no me... Me lo haya salido mal la... La jugada. ¿Pero tienes alguna duda en algo? No, porque he hecho con la camarita y me salió como unas cosillas aquí la... A ver, ahora te lo miro yo. ¿Con la linterna, dices? La linterna, sí. Yo no veo nada raro, ¿eh? A simple vista parece todo muy bien. Esta no va. A ver la otra. A ver. No, lo que has visto son manchas de pegamento aquí. Vale. Pero eso es muy normal. O sea, eso lo llevan... Todas, ¿no? Sí. Nada, nada, son originales, ¿no? Ah, pues he tenido suerte, tienen algún precio. Pues ya estaría. Muchas gracias. A ti. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Dale. Estas sí que son las originales. ¿Qué haces esa risa, bro? La risa del Joker. Una risa un tanto maligna. Bueno, ¿cuánto pides? No, es al revés. Yo te tengo que preguntar. Bueno, pero alguna vez tiene que ser al revés, ¿no? Siempre tengo que ser... O sea, ¿cuánto ofreces sería en todo caso? Eso. Cuando ya es que ya de tanto... Me pongo a veces ahí, aquí, yo ya no... Me vuelvo loco. ¿Cuánto ofreces? 180. No, no, no. No vayas por ahí, bro. ¿215? ¿190? ¿25? ¿200? ¿200 está bien, bro? ¿205? ¿200, bro? ¿200? ¿200 está bien? Venga, va. Es justo. Estamos. Muy bien. Dime. Me he comprado el Stats Jordan 3. Vale. Y no sé si son verdaderas o falsas. ¿Y quieres que las cheques? No tengo ni idea. O sea, cero. Vale. Huele bien. Huele bien. Huele bien. Sí. O sea, no es mentira. Huele a lo que huele a una zapatilla nueva, ¿sabes? Vale. Materiales se ven muy bien. No sé si esto se aprecia en cámara. Claro, tío. Tengo un hecho. Esta Jordan 3 tiene muy buenos materiales. Está guapa, ¿eh? Está bien, sí. A ver, a ver, sí. Son reales, bro. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Por qué se va a la linterna o se pasa? Le pasa la linterna por... Dale, dale. Por pasarla, ¿eh? Ya te digo, no tengo ni idea. Es la primera Jordan 3 que me pille. Todo correcto. La linterna trabaja bien hoy. Son reales. Buena trabajadora. Sí. Dale. Muchas gracias. Disfrútalas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué me has traído por aquí? Unas Nike Dunk Neptune, creo. Sí. Sí, Neptune. ¿Qué pides por ellas? ¿Cuánto me precios? No sé, ¿qué pedías? 140. ¿Dónde las has comprado? En Vintedro. Aunque dudo mucho de las tablas. Yo también dudo, bro. Sí. Se ven raras. Un poco sacadaditas. La caja está bien por eso, no tiene nada raro la caja. Lo que aquí sí, mira. Las costuras, ¿ves que se ven? Sí. No sé si en el vídeo se aprecia, pero... Aquí no sé si se ve bien en el vídeo. Son fake, bro. Pues a devolver. ¿Puedes devolver aún? Sí. Pues devuelve. ¿Cuánto has pagado? Eh, 42. Joder, bro. No hacía falta ni que encendiera la linterna si me decías el precio lo que habías pagado por ellas. Vale. Dale, muchas gracias por traerlas, bro. Yo, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estamos? I got this on StockX. I just want a legit check to see if they're authentic. Vale, ha comprado unas Travis Scott. Son las primeras. They are very, very expensive, this colorway. Son las primeras, son muy caras. Casi no se encuentran nuevas y por suerte tengo yo unas. Me ha dicho si por favor le puedo hacer un legit check. ¿Por qué crees que son fake, bro? It's just the color that is here. They're bought on StockX, but they don't seem legit. So I just want to see if I should get a refund. Vale. It has the X as well on the QR. Sí, 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 sí. Pues justo tenemos nosotros un par de estas, así que vamos a compararlas. Siempre puede haber muchos fallos entre zapatillas. No os rayéis porque al final están hechas en asia, las producen en masa y siempre hay algún fallo. Pero sí que the colorway is very different. Yeah, man, it's darker this one. Also, the material looks different a little bit. Yeah. Mirad la suela, esta es mucho... It's darker this one than this one. Y también tienen diferencia. O sea, aquí si os miráis el bus y todo esto. Mirad este relieve de aquí. No sé si se aprecia en cámara, pero este es diferente. If you see, this is different, bro. The material? Yeah. It's different. They are fake. Yeah. I think they are fake. I think they're fake too. That's why we're here, bro. Look. Also this. Sí. Para mí esta extravilla es un fake. You need to... We're getting a refund, bro. Yeah. But sometimes StockXs don't default. They say sell it again in the page. What do you mean? They sell it again in the page? Yeah, they say we don't do refunds, sell it again in the platform. Oof. Okay. Call the bank. Because maybe StockXs say we don't do refunds. I think they will, but thank you for the information. Thank you, bro. Thank you.